Este fin de semana se llevará a cabo en todo el país la segunda consulta nacional ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos sobre 10 programas prioritarios propuestos por el próximo gobierno federal. Los proyectos que señala el documento son construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco para producir gasolina con el petróleo extraído por Pemex, plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, creando 400.000 empleos permanentes, aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años desde los 65 años en las regiones indígenas, otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni trabajar, becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país, pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad, garantizar la atención médica a toda la población que no cuenta con servicios de salud y proveer cobertura gratuita de Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país. Las mesas de votación se colocarán prácticamente en todos los lugares que cubrió la consulta anterior, de manera que la gente ya sepa dónde encontrarlas, en tanto que los resultados se darán a conocer el lunes 26 de noviembre, toda vez que calculan que el conteo lleve más tiempo. De acuerdo con el equipo de López Obrador, las preguntas se le hacen a la población para saber si están de acuerdo en que los recursos nacionales se utilicen en estas causas. Notimex.